Una conciencia de la totalidad, o me ha pasado en cine de ver cómo un director planteaba mal una apuesta. O sea, darme cuenta de cómo estaba mal planteada en ese sentido de que... ¿Se lo dijiste? No, como se lo voy a decir. Tiene yo para decirse eso, pero después en el resultado final se veía eso. Entonces, eh... A ver si vamos por este lado. Sí. Jimena, sobre todo, era de... De vulnerables. De vulnerables, la que se hacía encima, la que tenía todos esos... Es un problema tan profundo que hablaba rápido, blá, 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 blá. A ver si yo voy entendiendo. Yo no sé si está en un libro, o sea, me parece que vos le pusiste algo parecido, alguna cosa amorosa o de ternura que... Yo no sé si hay muchos autores, no sé si quizá el autor lo puso ahí, ¿no? No, no, la idea inicial del personaje era bastante aterradora, o sea, cuando Adrián Suar me lo propuso, se asusté, dije, me voy a arruinar la carrera, pero necesitaba trabajar y lo guardé igual. Era terrible, era... Era terrible, porque la propuesta... Planteaban ya, pero era terrible. La propuesta, claro, era, viste, se hace que piso encima es insoportable, nadie la aguanta, es intolerable, este... Ternura salió, eso fue algo que evidentemente era un componente que se salía solo. No, lo que sí sucede, hablando del tema de dirección de actores, que creo que estás apuntando un poco a este lugar... Sí, sí, yo creo que algo que pusiste vos, que eso no estaba planteado así, ¿no? En casos vulnerables tuvimos la suerte de tener un gran director de actor, pero normalmente un actor en televisión se dirige solo, o sea, es muy raro que un director que está a mil, a cien puestas chinas y tengo que meter 20 secuencias por día, te pueda dirigir, o tenga la capacidad, o tenga la formación como...